y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están en el vídeo de hoy mis amigos les traigo una guía de todas las ubicaciones de las casitas de castores en asa el día de ayer hice una encuesta en la comunidad en donde les preguntaba qué tipo de tutoriales o vídeos les gustaría ver de este juego y muchos me respondieron que quieren ver guías de recursos amigos así que aquí estamos el día de hoy quiero que todo esté lo mejor explicado posible y ya saben si les gusta este tipo de contenido revienten ese botón de likes compartan el vídeo con todos sus amigos a mí eso me ayuda muchísimo y casi me matan no tenía el creativo bro ahorita estamos justamente en el hayden lake aquí enfrente de la isla carno amigos para quien guste pasar aquí estamos creo que aunque si me puedo acercar un poquito más al mapa vean en dónde estamos para que se ubiquen vale listo ya captaron jeje vamos a la siguiente ubicación de hecho vean acá tenemos más recuerden en esta parte hoy 220 de cementing paste nada mal no sólo aparecen aquí adentro del lago amigos sino que también aparecen alrededor aquí en asa como hay más arbolitos pues suele confundirse un poquito no entre tanta hierba pero solamente es cuestión de buscarle vean por acá hay otro va y ya tan sólo en recoger tres de estas vean todos los recursos que tenemos 99 de silica pearls y 708 de cementing paste ok las siguientes ubicaciones vienen siendo sobre este laguito enfrente está la isla carno y todo derecho sobre este mismo lago vamos a encontrar las demás presas de castores amigos a partir de aquí hasta por acá donde está la cascada aunque la cascada está aquí de aquí para acá van a encontrar más presas de castores amigos ok igual solamente es cuestión de buscarle alrededor del río y por aquí pudieran encontrar algo por aquí muy cerca justamente aquí en la intercepción del red wood y del pantano también podemos encontrar más presas de castores amigos toda esta zona está repleta no más que eso sí tengan muchísimo cuidado porque aquí te pueden salir bichos que te hacen la vida imposible yéndote todavía más para acá hasta el otro lado vamos a llegar permítanme un segundo por aquí podemos encontrar todavía más creo que aquí hay una si no me equivoco no pero bueno por toda esta zona igual podemos encontrar que viene siendo la del red wood aquí está igual para quien no sepa seguir bien el camino pues simplemente vengase hasta aquí a un lado del volcán y aquí van a encontrar más igual es una intercepción acá tenemos enfrente el pantano pero prácticamente toda esta zona es donde podemos encontrar las casitas de castores ok acá estamos en otra ubicación que también se junta un poco con el pantano para que tengan cuidado y es exactamente aquí en esta zona aquí igual a un lado del red wood estamos justo en frente en todo este río podremos encontrar lo que vienen siendo las casitas de castor ok de allá nos pasamos aquí a stonehenge y aquí justamente en esta parte amigos podemos encontrar más casas de castores que creo que es donde aparecen más sinceramente hasta como por aquí podemos encontrar de aquí para adelante normalmente vamos a ver las casas de aquí o acá en medio ah vean acá hay una de hecho ahora sí que ya es cuestión de cómo van spawneando los castores esta no nos dio cemento o alguien no agarró el cemento yo les recomiendo mis amigos gente que juega en mi servidor o gente de servidores oficiales recojan las casas de castores eso hace que se sigan generando más porque luego hay zonas en donde ya no aparecen porque hay unas casitas activas que no les quitan estas cosas que ah bueno no les quitan la flor rara o el hongo raro que quizás no les sirven solamente agárrenlos luego los tiran o ahí mismo tiran los lo importante es que desaparezca la casita para que se sigan generando ok vean el estiracosaurus amigos guau para quien guste unirse a mi server ya saben tienen de todo y bueno eso vendría estoy haciendo prácticamente todo por el video de hoy espero que este video les haya gustado que principalmente esta información les sirva ok este no lo habían agarrado y hagan eso please se los suplico eso es más que nada para el beneficio de todos incluso para ustedes mismos recojan todas las casitas y no hay pedo a lo mejor la madera no te sirve pero la puedes tirar ahí mismo no pasa nada no pasa nada